Minería ilegal, responsabilizan a Macias del Oro por muerte de indígena Pemón. Autores materiales exigen identificar a responsables del enfrentamiento en Gran Sabana. Irrespetuoso, rechazan cuestionamientos de Estados Unidos sobre cooperación militar entre Venezuela y Rusia. Asamblea Nacional, investigarán presencia de aeronaves rusas en Venezuela. Economía productiva, exhortan a concejales a impulsar sectores productivos. Reconocimiento, destacan labor de la comunidad internacional en pro de los derechos humanos en Venezuela. Habitantes exigen respuesta. Más de 60 días lleva falla en vía principal de los caobos. Noche de premios para Noticiero Benevisión, Sol Vargas, Zulimar Dudamel y Benevisión. Acusado por corrupción, liberan bajo fianza a ex vicepresidente argentino Armado Boudó. Faltan dos días. La noche más linda del año rendirá tributo a la música venezolana. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Lirio Pérez y Marieta Pucha estamos listas para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas y lo hacemos de inmediato. El ministro para la defensa general en jefe, Vladimir Padrino López, confirmó que en el enfrentamiento registrado el fin de semana durante una operación contra la minería ilegal en el municipio Gran Sabana, una persona falleció y tres se resultaron heridas. En esa operación hubo un enfrentamiento, hubo armas, se hicieron armas contra esta comisión o esta operación, los efectivos que conducían esta operación y resultó de este intercambio, de este enfrentamiento que se originó allí en ese sector, bueno, cuatro heridos, cuatro heridos con armas de fuego. Lamentablemente falleció uno de esos cuatro heridos, lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón. Se trata del joven de 21 años, Charlie Peñalosa, de la comunidad pemona. El ministro afirmó que en el lugar hay mafias asociadas a la oposición política venezolana. Son las mafias enquistadas. Sería muy ingenuo pensar que detrás de estas prácticas de minería ilegal están solamente los indígenas. Los indígenas, repito, son una víctima. Allí están mafias, verdaderas mafias, muchas asociadas a la oposición política venezolana. Muchas, muchos tienen intereses allá abajo, muchos. Y nosotros no vamos a permitir que allí se siga cometiendo un ecocidio contra nuestro medio ambiente, un ecocidio. Señaló que el Ministerio de Defensa y el CEOFAN elaboraron un plan integral con el propósito de hacer frente a la minería ilegal en el Estado Bolívar, respetando la autoridad de las instituciones del Estado y comunidades indígenas. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, México de Gracia, exigió a las autoridades que informen quiénes son los responsables del enfrentamiento registrado este sábado en Canaima. Que aparezcan los responsables del crimen, que aparezcan los responsables del homicidio, que aparezcan los responsables de la operación, tanto los intelectuales como los materiales. Eso es lo que hoy nosotros estamos exigiendo. El parlamentario desestimó las acusaciones que lo señalan como financista de actividades de minería ilegal. Mediante un comunicado, el gobierno nacional rechazó el cierre unilateral de la empresa Fabricantes de Neumáticos Good Year Venezuela, que anunció este 10 de diciembre el cierre de su planta ubicada en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. En el documento, el Ejecutivo Nacional manifiesta su irrestricto apoyo y respaldo a los trabajadores de esta planta, a quienes brindarán toda la protección necesaria conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo. El comunicado señala que esta acción tomada por la directiva de la empresa se enmarca dentro de una escalada de ataques e intentos de sabotaje al programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que adelanta el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó la llegada de una escuadrilla de aviones rusos a Venezuela. Pompeo aseveró que el envío de bombarderos que atravesaron la mitad del mundo hasta el país y que son capaces de llevar bombas nucleares fue un derrochamiento de fondos públicos por parte del gobierno ruso. La acción de Rusia también fue criticada por el portavoz del Departamento de Defensa norteamericano, Robert Menning, quien aseveró que su país tiene un enfoque sobre la región diferente de Rusia que, en medio de la crisis, envía aviones de guerra a Venezuela, mientras que Estados Unidos envía un buque hospital. El canciller de la República, Jorge Arreaza, calificó de irrespetuosa y cínica la reacción del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al cuestionar la cooperación militar entre Venezuela y Rusia. Rechazó que el gobierno norteamericano cuestione la soberanía del gobierno nacional en defensa del país con otras naciones, cuando a su juicio el presidente Donald Trump amenazó con intervenir militarmente a Venezuela. Venezuela, por otra parte, advirtió que la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular adoptado por más de 150 países en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, debe estar apegada a los principios de las Naciones Unidas. Destacó además la política migratoria que ha desarrollado históricamente nuestro país. Venezuela ha sido un país que históricamente ha acogido inmigrantes de todo el mundo, incluyendo países de Europa, Asia y Medio Oriente y especialmente de nuestra región. Países vecinos, hermanos. Los migrantes se han asentado por millones y han desarrollado una vida próspera en Venezuela. En especial lo han hecho en las últimas décadas. Jamás fueron víctimas de xenofobia ni discriminación. Por el contrario, han enriquecido nuestra cultura, sociedad y economía. Y hoy y siempre seguirán siendo bienvenidos y garantizados sus derechos sociales. Arreaza expresó que dicha aplicación permitirá trazar una hoja de ruta común para guiar el diálogo y la cooperación entre estados, propiciando políticas integrales y respetando los derechos humanos. El presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, denunció que la presencia de una flota de aviones bombarderos rusos en el país representa una violación del espacio territorial eaéreo. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El parlamentario propuso que en la instancia que dirige inicie la investigación pertinente, pues aseguró que el arribo de las aeronaves contraviene lo que estipula la Constitución Nacional en el artículo 187, numeral 11, sobre operaciones de misiones militares extranjeras en el país. Este parlamento debe otorgar el respectivo permiso para la invasión de nuestro espacio aéreo en los términos que la propia Constitución establece. Esto puede considerarse una agresión, bien sea para la geopolítica del continente e incluso una amenaza, una intimidación hacia el pueblo venezolano. Las recientes elecciones de concejales también fueron objeto de debate. El Poder Legislativo aprobó un acuerdo que plantea que la mayoría de los venezolanos no acompañó ese proceso. Hubo un 80% de abstención en Venezuela por parte de los electores. Quiere decir que el venezolano no confía en absoluto en este sistema electoral. Las críticas que formularon los parlamentarios sobre las elecciones municipales serán incluidas en un informe que será presentado ante organismos internacionales. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Cobela, Noticiero, Benevisión. La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solorza, no aseguró que en Venezuela no existen motivos para celebrar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que recordarle al mundo que en Venezuela no hay ninguna garantía de respeto a nuestros derechos humanos. Hay, por cierto, 402 prisioneros políticos hoy en Venezuela y muchos de ellos no tienen nada que ver con el mundo de la dirigencia. Hoy sabemos que en Venezuela no hay derecho a la salud, que no hay medicinas, que no nos puede dar ni una gripe, porque aquí no hay con qué curarse un resfriado. La parlamentaria hizo un reconocimiento a las labores desempeñadas por la comunidad internacional en pro de la defensa de los derechos humanos en el país. El gobierno de Rusia calificó de muy poco diplomáticas las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, sobre el envío de dos bombarderos estratégicos rusos a Venezuela. El Kremlin manifestó su desacuerdo con las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, quien aseguró que los gobiernos de Rusia y Venezuela incurren en la dilapidación de dinero público. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, también destacó que su gobierno busca establecer relaciones constructivas con Estados Unidos y confía en que tarde o temprano habrá reciprocidad por parte de Washington. El Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar a Colombia la extradición de Ricardo Mora Contreras por estar presuntamente involucrado en delitos de homicidio intencional calificado tipificados en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La sentencia número 311 de la Sala de Casación Penal indica que el máximo tribunal asume el compromiso ante Colombia de procesar al ciudadano solo por la presunta comisión de los delitos antes mencionados con apego a las debidas garantías constitucionales y procesales establecidas en la Carta Magna venezolana. El presidente del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, lamentó el 75% de abstención en las elecciones municipales. Euclides Sotillo tiene la información. Bertucci instó a la reorganización de la unidad de todas las fuerzas que hacen vida en el país para el 2019. Reiteró que la vía para el cambio debe ser electoral. Y que sea reconocida y aceptada nacional e internacionalmente la asamblea, la nueva asamblea nacional, podría convertirse en el mejor árbitro para poder entonces dilucidar los problemas que tenemos o que tiene el Poder Ejecutivo y poder generar entonces el principio de los cambios necesarios que tiene el país. Ahora bien, vamos a centrarnos en eso, pero yo le pregunto, o yo me pregunto, ¿cómo vamos a participar desmovilizados? Igualmente rechazó la llegada de los bombarderos de Rusia al país. En vez de mandar dos aviones los rusos de guerra para acá, hubiesen mandado dos de carga, pero full de medicina y alimento. Ah bueno, yo ahorita dijera esos rusos son buena gente. Bertucci también anunció que su organización Esperanza por el Cambio realizará este jueves aquí en Caracas una actividad para atender a 1.500 personas en situación de calle prevista en el Paseo Anauco del centro de la capital. Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. Los 104 cargos elegidos el pasado domingo fueron ganados por el oficialismo en las 14 cámaras municipales del Estado portuguesa. Nuestro compañero Emmanuel Sereno nos amplía los detalles de esta información. En rueda de prensa, el gobernador de portuguesa Rafael Calles anunció que lograron consolidar la victoria de los concejales pertenecientes al gran polo patriótico en los 14 municipios de la entidad llanera. Aquí todo el que se quiso inscribir se inscribió. La oposición participó también con sus candidatos. Es más, como bien lo saben, un partido del gran polo patriótico que también participó, en este caso el PPT. Asimismo, el mandatario regional calificó de exitoso el civismo y participación de los portugueses en la jornada electoral del pasado 9 de diciembre. No tuvimos una queja durante el día. La cosa con completa normalidad. Y tengo que decirlo, había muchas amenazas de que iban a trancacalle, que no iban a permitir que votaran en algunos centros de votación. Bueno, les puedo decir que no reportamos ni un incidente. Pese a que las tendencias son irreversibles, se espera la totalización de parte del Consejo Nacional Electoral de los resultados de seis municipios. Desde el Estado portugués, Emanuel Sereno, Noticiero Benevisión. Noticiero Benevisión salió a la calle por petición de los habitantes de Los Caobos debido a una falla en la vialidad desde hace más de 60 días. Nuestra compañera Maoli Aldana tiene la información. Así se encuentra la avenida La Salle aquí en Caracas. Lo grave es que los vecinos tienen meses esperando respuestas por parte de la alcaldesa Erika Farías y hasta ahora no ha obtenido respuesta. Los vecinos denuncian que el problema cada día es peor. Ya tienen afecciones respiratorias debido al polvo que genera el paso de los vehículos. Han acudido varias veces, pero la alcaldesa Erika Farías sigue sin darles respuesta. Aseguran que el problema puede agravarse si no se toma las medidas necesarias. Los vecinos aseguran que esta situación que lleva meses ya ha generado afectaciones tanto en niños como en adultos. Se preguntan, ¿cuándo Erika Farías va a invertir los recursos que le fueron destinados a esta zona como en el resto de Caracas? Los conductores deben reducir la velocidad de los vehículos para no deteriorarlos. Ya ni los taxistas quieren circular por la zona. El metrobús debe desviarse. Igualmente hacen hincapié en la vigilancia por los robos e incrementados en los últimos días. Los carros tienen que prácticamente pararse para poder pasar. Y realmente de noche esta zona es demasiado oscura. Y bueno, o sea, estamos prácticamente a la buena de Dios. Empezaron desde la semana esta que pasó, empezó la delincuencia a meterse en los estacionamientos robando baterías y caucho. Eso póngalo. Avenida Lasalle. Esto lo tienen... Todas las noches se roban un edificio. Los habitantes de la zona además piden alumbrado y recolección de basura. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. En Argentina, el ex vicepresidente Amado Vudú quedó en libertad bajo fianza después de haber sido condenado a cinco años y diez meses de prisión por hechos de corrupción durante sus funciones como ministro de Economía en el año 2009. Un tribunal federal de Buenos Aires aceptó el pedido de excarcelación de Vudú una vez que acredite el pago de 26.400 dólares, entre otras medidas, como la colocación de una tobillera electrónica con GPS, la retención de su pasaporte y prohibición de salida del país. La defensa del ex vicemandatario argumentó que no existe riesgo de que el político pueda entorpecer las investigaciones. La justicia argentina acusó a Amado Vudú de tramitar un plan de pagos al fisco para que levantaran la quiebra de la empresa a Chicone y así obtener el certificado fiscal para firmar contratos con el Estado. Noticiero Benevisión fue premiado por la organización Tacarigua de Oro Internacional en su edición 2018 y su talento periodístico en las figuras de Sol Vargas y Zulimar Dudamel. En una velada que arrasó con los premios Tacarigua de Oro Internacional, Noticiero Benevisión se alzó en el renglón de Noticiero Impacto del Año por su objetividad, equilibrio e imparcialidad, seguido del Tacarigua de Oro Internacional mención platino para nuestra gerente de información Sol Vargas, reconocida como gerente de noticias del año, mientras que Zulimar Dudamel también fue galardonada con la mención platino internacional como periodista del año. Y el talento de todo el equipo de Noticiero Benevisión por llevar la noticia transparente e imparcial a nivel nacional e internacional, por ser uno de los noticieros que apoya muchísimo el talento, no solamente en noticias sino en proyección. También es importante resaltar que por primera vez el Tacarigua de Oro es entregado en dos países con la misma visión. Este tres estaríamos entregando en Miami, la ciudad oral de Estados Unidos. Muy satisfactorio recibir un nuevo Tacarigua para Noticiero Benevisión y por mi gestión como gerente de información, ya no como Tacarigua de Oro sino como Tacarigua Internacional, porque ha trascendido a otras latitudes haciendo de este reconocimiento un premio internacional. Quiero agradecer a la organización internacional Tacarigua de Oro por resaltar el trabajo que realizo cada día junto a mi equipo reporteril. Recuerden que el compromiso del periodista es llegar hasta donde esté la noticia. En la gala de entrega donde compartieron escenario las noticias, el entretenimiento, el humor, la belleza, así como artistas de la música y el cine, también fue reconocido a Benevisión con el Tacarigua de Esmeralda como canal del año, siendo destacado igualmente con el premio Camis de Venezuela como el mejor canal de televisión. ¡Felicidades a los galardonados! Lirio, amigos, tiempo a realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Regresamos con medidas de seguridad en las vías. Tratan de proteger a transportistas de alimentos de los piratas de carretera. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Este martes el Ministerio Público privó de libertad a cuatro personas presuntamente implicadas en la muerte de los peloteros profesionales Luis Balbuena y José Castillo. Los ciudadanos Alexander Javier Salcedo Ochoa, de 19 años, Rodolfo Antonio Sánchez, de 28, y otros dos menores de edad de 16 y 17 años, fueron privados de libertad por hallárseles pertenencias de los fallecidos miembros del equipo Cardenales de Lara. Salcedo y Sánchez se le imputaron delitos de homicidio intencional calificado en la ejecución de robo, así como por obstaculización de la vía de circulación, uso de adolescentes para delinquir y asociación. Los mismos fueron llevados a la comandancia de la Policía Regional en San Felipe. Mientras tanto, los adolescentes fueron acusados por agavillamiento, homicidio calificado y obstaculización de vía de circulación. Posteriormente fueron trasladados a la entidad de atención Bachiller Manuel II Álvarez, ubicado en el municipio Cocorote de Yaracuy. Para el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, los conflictos internos de la oposición venezolana conllevaron al triunfo del oficialismo en los comicios del pasado 9 de diciembre. Duque calificó la campaña electoral de los candidatos de Baruta como una política irresponsable, puesto que no contaban con el voto del pueblo. A su vez, agradeció a los habitantes del municipio Chacao por su participación en la jornada electoral, en la cual lograron conseguir seis puestos en el Consejo Municipal. Duque reiteró el llamado a la población venezolana a unirse para poder salir de la actual situación por la que atraviesa el país. En Cogede fueron proclamados los concejales electos pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela y al gran polo patriótico. Nuestro compañero Héctor González con el reporte. En la región se registró un 42% de participación. El primero del país con 15% por encima de la media nacional. La integrante de la Dirección Nacional del PSUV, Erika Farías, resaltó este hecho. Pero es que no merecía estar en otro lugar, porque Cogedes, de 25 elecciones que se han hecho, 25 elecciones, ha ganado. 25 veces. Ha mostrado su lealtad, su trabajo, su compromiso. Por su parte, la gobernadora de Cogedes, Margao Godoy, felicitó a los 124 nuevos concejales electos por el PSUV en los nueve municipios. Quiero también que le demos un fuerte aplauso a los 124 hombres y mujeres, hoy concejales y concejales de la patria, que se van a sumar a potenciar ese proceso maravilloso de conformación de equipos de base. La gobernadora, Margao Godoy, invitó a la oposición de base a sentarse en la misma mesa, conversar y colocar sobre la misma lo que pueda unirlos. Desde el Estado Cogedes, Héctor González, Noticiero Benevisión. Los siete concejales electos en el municipio de Latillo y sus suplentes primarios y secundarios recibieron oficialmente sus credenciales durante un acto protocolar que realizó la Junta Municipal Electoral en las instalaciones del Centro Social y Cultural Don Enrique Antonio Erazo. Zulimar Dudamel estuvo allí y nos amplía. Durante el acto, el alcalde Elías Sayek indicó que con esta nueva directiva, el Ejecutivo Municipal continuará trabajando por el progreso del municipio. Aquí lo que hay es que seguir trabajando, seguir de pie, porque Latillo tiene con qué y Latillo tiene que seguir luchando. Nosotros vamos a seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente, que ese es nuestro norte aquí en nuestro municipio. Hay que trabajar con respecto al tema de la seguridad, en la recuperación de nuestros espacios públicos. Vamos a seguir profundizando el contacto y la participación ciudadana. Cabe destacar que la gestión de esta Junta Directiva culminará el 31 de diciembre de este año, por lo que a partir de enero deberán elegir la nueva Junta Directiva para el periodo 2019. Desde el Consejo Municipal de Latillo, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión. El vicepresidente para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Isturis, informó que 20.233 planteles educativos de todo el territorio nacional han sido atendidos con jornadas de salud. Isturis destacó que bajo la articulación del programa La Salud va a la Escuela, miles de niños venezolanos han podido contar con atención médica primaria de forma gratuita. Que se establece en la salud va a la escuela, que comienza con la talla y el peso, lo que tiene que ver con la vacunación, lo que tiene que ver con la higiene bucal, lo que tiene que ver con todo lo que es oftalmología y todo el chequeo médico para que tenga su historia clínica en cada una de las escuelas, cada niño y cada niña de nuestras escuelas. En este mismo sentido, indicó que la cobertura de las jornadas de vacunación alcanza el 91%. La cobertura de disteria en 93% y hemos alcanzado una disminución del 97%. Hemos llegado a declarar 14 estados sin disteria. La cobertura de sarampión en la vacunación es del 90% y hemos alcanzado una disminución del 98%. 21 estados se declaran sin sarampión. La malaria se observa una reducción del 48% respecto al año 2017 y la tendencia a la disminución continúa. Asimismo, afirmó que el próximo miércoles llegarán desde Cuba 272 médicos venezolanos especialistas para estar a disposición de los ciudadanos. El economista José Manuel Puente aseguró que los desequilibrios financieros del país son consecuencia del mal manejo y de la impericia macroeconómica. Destacó que Venezuela ha perdido 50% de la producción de bienes y servicios. Venezuela no es un país quebrado. Venezuela es un país muy mal manejado macroeconómicamente. Si tú revisas en la inconsistente política fiscal, monetaria y cambiaria, verás por qué Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, la única imperinflación, y por qué es 300 o 400 veces su inflación superior al promedio de América Latina. ¿Qué está haciendo Venezuela que no hace el resto del mundo? Y es muy claro cómo las inconsistencias entre política fiscal y monetaria han generado incrementos en liquidez en los últimos 12 meses. Puente ratificó que los problemas económicos del país pueden ser solucionados si el gobierno nacional instrumenta un cambio integral de estabilización. De una de las patas, o tres o cuatro de las patas claves son desmontaje del control de cambio. Este control de cambio se agotó. Búsqueda de ayuda financiera internacional para fortalecer las reservas y desmontar los controles de precios para poder generar abastecimiento de bienes y servicios. Eso junto a un programa integral deberían ser tres o de las cuatro patas claves que deberíamos instrumentar en este momento para revertir el ciclo de desastres. El también profesor titular del IESA señaló que actualmente Venezuela es el único país en el mundo con hiperinflación. Desde el frente de Mule Rojas aseguran que los concejales electos en los comicios municipales celebrados este domingo deben impulsar desde su jurisdicción a todos los sectores productivos para recuperar la economía en el país. Armando Soto, vicepresidente de Seguridad y Defensa, resaltó que es necesario plasmar todas las iniciativas en una mesa de negociación para que los productos de la cesta básica lleguen a la mesa del venezolano. Tienen que unirse para hacerle frente a la guerra económica de la cual estamos siendo objeto a través del fortalecimiento del sector agroproductivo. Solo produciendo podemos salir adelante de esta crisis. Los concejales deben de impulsar desde los sitios donde ellos están a todos los productores nacionales a fin de fortalecer ese sector. El frente de Mule Rojas también realizó un reconocimiento a todos los venezolanos que acudieron este domingo 9 de diciembre a votar. El alcalde del municipio, Los Alias, José Fernández, agradeció la participación de los vecinos que durante la jornada electoral del domingo salieron a votar en defensa del municipio. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos amplía. El burgo maestro en compañía de los seis concejales electos agradeció el trabajo de los sanantonieros que votaron durante la jornada electoral del domingo 9 de diciembre. Desde muy tempranas horas vimos a una gran cantidad de vecinos salir a la calle en defensa de nuestro municipio. No solo eran nuestros candidatos a concejales electos que hoy me están acompañando acá, eran vecinos que de manera voluntaria llevaban al amigo, llevaban a la familia y gracias a eso, gracias a ti, pudimos ganar y seguir defendiendo este pedacito de tierra tan importante que es ejemplo a nivel nacional para todos los venezolanos. En el municipio Los Alias, seis candidatos de la plancha de la fuerza del cambio que además contaban con el apoyo de otras organizaciones políticas opositoras se alzaron con el triunfo con más de 8 mil votos, seguidos con un poco más de 5 mil votos por el PSOV. Queremos nosotros los concejales del municipio darle las gracias al pueblo de San Antonio por su valentía, por su coraje, demostraron una vez más el ejercicio de la ciudadanía a través de la única arma que tiene el demócrata, el voto. Gracias vecino, no le quedaremos mal, saldremos adelante, seguiremos defendiendo a San Antonio de los Altos de la anarquía. Desde el municipio Los Alias, en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. Cuerpos de seguridad del estado Táchira reforzaron la vigilancia en las troncales 1 y 5 para garantizar el resguardo de los conductores. Recientemente fueron atacados tres transportes de carga en la zona norte por los llamados piratas de la carretera. Aunque ha disminuido el robo de autobuses expresos en la vía Al Llano, la Panamericana y la Frontera, los controles se reforzaron en estas carreteras porque se siguen generando situaciones con el transporte de carga. Igualmente con referencia a los saqueos que fueron en la carretera autopista, la población de San Félix y sectores aledaños, ya la Guardia Nacional cumplió instrucciones de la zona de defensa integral en Táchira. Está haciendo operativos de patrullaje, está haciendo instalación de puntos de control móvil a fin de garantizar que estos vehículos llegan a su destino. Por otra parte, el comandante de Poli Táchira informó que avanza el plan de supervisión de establecimientos comerciales. Por cierto, ocho han sido sancionados por sobreprecio y especulación. Más de 20 o 200, 300 toneladas de alimentos bajo la supervisión en todo el año y igualmente atendidas más de 20 o 30 mil personas en estos diferentes operativos. Estamos abocados, hacemos visitas a los diferentes establecimientos comerciales, garantizando que la soberanía alimentaria de nuestra población llegue, porque los alimentos regulados por nuestro gobierno bolivariano lleguen a la población. Entre tanto, efectivos de la Policía Regional mantienen la vigilancia y supervisión en los puertos terrestres de la entidad andina. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. Un gigantesco hueco en el kilómetro 15 de la carretera Panamericana provocó este martes más de dos horas de congestionamiento vehicular. La situación se produjo en horas del mediodía de este martes y fue generada por el socavamiento de la vía a la altura del sector La Casona de la vía Panamericana en la entrada del municipio Los Alias al momento de estacionar un camión volteo perteneciente a la empresa estatal Hidrocapital. El terreno cedió y el camión cayó al momento de colapsar la vía. Esta situación provocó un retraso en sentido hacia los teques de más de 50 minutos. Asimismo, las autoridades policiales activaron un plan de contingencia con un canal en contraflujo en la vía Panamericana. También cuadrillas de trabajo del municipio Los Alias y de la gobernación del estado Miranda, así como de Hidrocapital, se encuentran todavía a esta hora trabajando en la zona. Momento de hacer otra pausa. Al regreso, lo que pasa en el mundo. Tiroteo en Estrasburgo. Deja dos fallecidos y once heridos. La señora María Mora necesita con carácter de urgencia leptacine de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor contactar por el teléfono 0412 430 9882. María José Nava requiere con carácter de urgencia Montelucas de 10 miligramos, Loratadina de 10 miligramos y Ciprofloxacina de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al 0426 417 2453 o al 0424 159 8357. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos. En Brasil, un hombre armado disparó a cinco personas que se encontraban celebrando una misa en el interior de la Catedral Metropolitana de Campinas, en el estado de Sao Paulo. Luego del incidente, el sujeto atentó contra su vida frente al altar. De la Alianza Informativa Latinoamericana, nuestro compañero Marcelo Favalli nos reporta. Un hombre de 49 años mató a disparos cuatro personas en la Catedral de la importante ciudad de Campinas, que hace parte de la región metropolitana de Sao Paulo. Otras cuatro víctimas resultaron heridas. El estado de salud de una de ellas es muy grave. El atirador se suicidó cuando fue acercado por la policía. El crimen que conmocionó a Brasil hoy ocurrió dentro de una iglesia, en los minutos finales de una misa del mediodía. El atirador tenía dos pistolas de largo calibre. Él fue identificado como Euler Fernando Gandolfo con un técnico de computadoras que no tenía antecedentes criminales. Los investigadores aún buscan descubrir la motivación del crimen. Imágenes de seguridad grabaron parte de la acción. Euler Fernando Gandolfo pasó prácticamente todo el servicio religioso en la parte detrás de la iglesia. Poco antes de terminar la misa, el atirador disparó contra una pareja que estaba próxima de él. Después empezó a disparar contra otras personas. Dos policías que estaban en la puerta de la catedral intentaron capturar el atirador. Después de los disparos, pero el criminal terminó con la propia vida antes de ser detenido. Desde San Pablo, Marcelo Favalli, de BAN News para la Alianza Informativa Latinoamericana. El gobierno de Colombia adoptó el Pacto Global de Marrakech para una migración segura, regular y ordenada ante la crisis de migrantes venezolanos al vecino país. Luego de participar en la cumbre del Marrakech, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, añadió que la forma en que su gobierno está haciendo frente a la migración venezolana coincide con las grandes líneas del pacto aún antes de que fuera adoptado. Recordó que él mismo es un marco de cooperación no vinculante jurídicamente que respeta la soberanía de los estados y al mismo tiempo establece buenas prácticas para mejorar las condiciones de los emigrantes, por lo que su efecto positivo, indicó, es evidente. Según cifras de Trujillo, los venezolanos en Colombia suman 1.100.000 personas y la cifra llega a 3 millones en toda la región latinoamericana. Amigos, de inmediato iniciamos nuestro recorrido internacional en Francia donde dos personas murieron y otras 11 resultaron heridas tras un tiroteo. El hecho se suscitó en un mercado navideño en la localidad de Estrasburgo. Según las autoridades, el autor se trata de un hombre de 29 años de edad con expediente policial. Hasta los momentos, el sospechoso se mantiene atrincherado en un edificio cerca del lugar donde perpetró el ataque, por lo cual instan a la comunidad a mantenerse en sus hogares. En Ecuador, Otto Sonnenholzner asumió este martes la vicepresidencia de la República en sustitución de María Alejandra Vicuña, quien recientemente dimitió al cargo por denuncia sobre supuestos hechos de corrupción. Durante una ceremonia realizada en la Asamblea Nacional, el nuevo vicepresidente electo con 94 votos a favor hizo un llamado a la unidad. Y en Brasil, la policía allanó los inmuebles del senador y excandidato presidencial Aesio Neves y el de otros cinco parlamentarios tras ser acusados por hechos de corrupción por dos ejecutivos de la empresa cárnica José Batista Sobriño, JBS. En el marco de la operación Ross, las autoridades buscan pruebas sobre los 29 millones de dólares que presuntamente recibió el senador para comprar apoyo político. En Canadá, el primer ministro Justin Trude confirmó la detención en China del con nacional diplomático Michael Cobrick, por lo cual están contactando a las autoridades de Pekín para aclarar la situación. La detención se produce en medio de la tensión entre China y Canadá por el arresto a petición de Estados Unidos de la directora financiera de la empresa de telecomunicaciones Huawei, Meng Wanzhou. En Europa, la primera ministra británica, Theresa May, afirmó que ve voluntad en los líderes europeos con los que se ha reunido para solucionar el problema de la salvaguarda para Irlanda del Norte que dificulta la aprobación del acuerdo del Brexit en el Parlamento Británico. La mandataria conservadora propuso la votación sobre dicho acuerdo ante la falta de apoyo, por lo que se encuentra buscando ayuda en la Unión Europea para obtener soporte y también evitar una frontera en Irlanda del Norte. Y en Japón. Un tribunal en Japón rechazó el recurso de la defensa del expresidente Denis San Carlos Gosh, que solicitaba anular la decisión judicial sobre ampliar su plazo de detención. Gosh permanece bajo arresto provisional en Tokio desde el pasado 19 de noviembre por ocultar pagos multimillonarios. Sin embargo, este lunes el tribunal decidió ampliar su periodo de detención hasta el próximo 20 de diciembre. La nave Osiris-Rex de la NASA descubrió agua en el asteroide Bennu, un planetoide primitivo el cual está compuesto por las mismas moléculas que propiciaron la vida en la Tierra. Investigadores de la NASA expresaron que si bien el asteroide es muy pequeño como para haber alojado agua, el hallazgo indica que en algún momento hubo líquido en el cuerpo original o padre de Bennu, un asteroide posiblemente mucho más grande. Amigos, nueva pausa y enseguida regresamos. Y lo haremos con calendario vino tinto. La selección venezolana arranca el 2019 con dos amistosos. Amigos, iniciamos el mundo de los deportes con fútbol. Y es que la selección venezolana de fútbol tiene agendado dos amistosos para la primera ventana FIFA del 2019. Los duelos serán contra Costa Rica y Perú, los cuales se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018. La Federación Venezolana de Fútbol indicó que aún no se ha firmado el contrato con el conjunto peruano y que con el rival centroamericano las negociaciones están adelantadas. Se espera que los choques se realicen para marzo de 2019, cuando la vino tinto buscará sacar el mayor provecho para prepararse para la Copa América de Brasil y comenzar el rumbo hacia Catar 2022. Y seguimos con más fútbol nacional. El Zamora Fútbol Club anunció la extensión del contrato de José Ali Cañas como director técnico del equipo blanquinegro. Cañas tiene un registro de 40 victorias, 19 empates y 17 derrotas desde que asumió las riendas del conjunto en el 2017. Y cerramos con la Liga de Campeones. El Barcelona y el Tottenham empataron a uno en el Camp Nou. Ousmane Dembélé abrió el marcador al minuto 7. Al minuto 85, Lucas Moura haría el gol de la igualdad tras un centro de Harry Kane. A pesar del empate, los culés clasifican como primeros del grupo con 14 puntos y los Spurs, que dependían del resultado entre Inter y el PSV Eindhoven, logran clasificar como segundos del grupo B. Hacemos una nueva pausa. Volvemos con estrenos y estrellas. Continúan afinándose los preparativos para el Miss Venezuela 2018. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Salma Hayek y Javier Bardem. El dúo de actores formará parte del elenco de la nueva película de la directora británica Sally Porter. La actriz mexicana Salma Hayek y el español Javier Bardem serán los protagonistas de la cinta de la directora británica cuya producción se desarrollará en España y Estados Unidos. La película, aún sin título, seguirá a un padre y a su hija durante 24 horas en las que el hombre experimenta diferentes vidas paralelas que le llevan de un lugar como México y Grecia. El español, ganador del Oscar en la categoría Mejor Actor de Reparto, presentó este año Todos lo Saben, película en la que compartió escenas con su esposa Penélope Cruz. Por su parte, Hayek, en el 2002, fue nominada a la estatuilla de la Academia como Mejor Actriz por su interpretación en Frida y es reconocida en Hollywood como una de las estrellas latinas más importantes del mundo. Y faltan dos días para el Miss Venezuela 2018. Este jueves, 13 de diciembre, será la noche más linda del año y Vocus, Omar Enrique, Johnny Jiménez, Agna de Torrealba, Anastasio Torrealba, Dani Barón, Lion Lázaro y Tomás de Latin Boy serán parte de las sorpresas de la noche. Muchísimo la pasarela y el baile porque me parece que esta producción va a estar excelente y súper movida. Vamos a sorprender al país con nuestras ganas y con nuestros encantos y bueno, ya esperemos esa noche a ver qué pasa. Miley Cyrus reveló que volvió a consumir sustancias psicotrópicas incentivadas por su madre. Hace más de un año que Cyrus había dejado el consumo de estas sustancias porque no le permitían concentrarse debidamente en su música. La cantante estadounidense que se lanzó a la fama con su personaje de Hannah Montana reveló que fue su madre Trish quien la hizo volver a estos hábitos nuevamente. Sin embargo, la artista explicó que cuando está trabajando y no cree poder rendir al máximo, ser lo más inteligente posible ni estar alerta deja de hacerlo. Recordemos que en septiembre del año 2017 Miley había anunciado su decisión de abandonar la práctica de la que presumía incluso en las redes sociales ya que quería mantener la mente despejada para trabajar en su nueva música. Para cerrar, los voy a dejar con un nuevo video de Laura Pausini y Carlos Rivera La Solución. Así llegamos al final, soy Karen y los cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión. Gracias por habernos acompañado y recuerden Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta Ustedes deciden ¡Gracias! Gracias por haber! ¡Gracias! 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 Gracias.